¡Ey! 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 Todo el radio, estamos ready! ¡Rate, rate! ¡Tres, dos, dos, uno! ¡Ajáme sin papá en la conexión de sal! ¡Háme siempre con el instinto animal! ¡Yo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ajáme sin papá en la conexión de sal! ¡Háme siempre con el instinto animal! No, 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 no. ¡Vanita mi vida, no lo difícil! ¿Estamos listos para saltar o no? ¡Oh! ¡Oh, no, 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 no! Si me pongo, por mi mar, por mi mar, por mi mar, y por mi mar, también tengo que escuchar, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!